Todo arrancó con esa picardía de Ramón Díaz que quiso comparar su equipo con un Falcon y le siguió la de Sebastián que no tenía mejor, yo creo que no ha tenido mejor comparación con el equipo que un rastrojero. Si decís que Ramón no tiene un Falcon, que tiene un Alan Rover, ¿estudiantes en qué anda? ¿Eh? ¿Estudiantes en qué anda? Somos humildes, siempre somos humildes, un rastrojero. Vamos a tardar, pero vamos a llegar seguro. Lo importante es llegar. A partir de ahí me puse en campaña para conseguir uno. Vos te enganchaste rapidito, ¿no? Sí, sí, me costó bastante conseguir uno como la gente, poder adaptarlo a los colores pinchos, plotearlo todo. ¿Sanís a pasear con el rastrojero? Y ahora lo uso de auto particular porque me encanta, me enamoré. Antes de esto no me parecía un vehículo agradable y ahora estoy enamorado de la rastrojerita. Aparte no gasta nada, ¿no? No, no gasta porque le pongo el rodízel en serio. Bueno, ¿y qué te dicen en la calle? En la calle todas demostraciones de admiración, de ímpetu, le sacan foto con el teléfono, todo el mundo te aplaude, te hacen gestos como vamos para adelante. La gente pincharata tiene un empuje muy especial. Te felicito, te felicito. Excelente idea. ¿No se conocían ustedes? No, 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 nada que ver. Y vengo de Buenos Aires, bueno, y quiero aprovechar y sacar una foto. Te iba a pedir permiso, pero estabas ahí hablando con los muchachos.